¿Ya? Cuando el Homo Erectus descubre el fuego, eso fue hace más de un millón quinientos mil años, ¿Ya? Entonces, este va a tener mucho más poder, ¿Ya? ¿Por qué? Porque los neandertales aprendieron a encender el fuego mediante diferentes técnicas, ¿No? El dominio del fuego fue un elemento muy importante para el progreso humano, permitió calentarse, iluminar y sobre todo cocinar y hacer digeribles los alimentos, ¿Sí? Entonces, era importante la utilización del fuego, era muy importante, ¿Ya? Entonces, también había la fabricación de instrumentos a partir del Homo Abilis, ¿Ya? Que va a depender mucho de lo que nosotros vamos a ir indicando a continuación, ¿Ya? En un principio se utilizaban piedras simples, ¿Ya? Esas piedras que ya venían talladas con algún filo cortante, ¿No? Es que el hombre no lo hacía, ¿Sí? Después, el hombre va a empezar a utilizar los sílex, donde va a empezar a afilar las piedras a través de los bifaces, ¿No? Que habíamos visto anteriormente. Y con el paso del tiempo se van a emplear los materiales como el hueso, el asta de los animales, con el que van a fabricar anzuelos, arpones, agujas, propulsores y otras herramientas que van a ir usando para poder utilizarlos, ¿Ya? Entonces, de esa forma. Ahí tenemos una técnica, ¿Cómo es que el hombre empezaba a realizar sus instrumentos utilizando la piedra, ¿Ya? Y también los huesos, ¿No? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, se selecciona una piedra de la forma aproximada a una, a un tosca, o sea, tosca quiere decir una piedra sin trabajar, ¿Ya? Luego se elabora el filo cortante, se empieza a pulir la piedra, y después se van a poner huesos o algo para hacer agarrar esa piedra, para que esa piedra se vuelva más práctica como herramienta, como arma, ¿Ya? Ok, acá tenemos un campamento paleolítico, ya estos en la época de los nómadas, y vamos resumiendo lo que hacían estos en sus aldeas, ¿Ok? En sus, no esas aldeas, sino espacios de convivencia llamadas yacimientos, ¿Ya? Ok. A ver, Kevin, hazme una descripción del hombre de la época paleolítica, ahorita les acabo de hablar, a ver. Che, Kevin, ¿Está el Kevin o está, o sea, dormido el Kevin? A ver, Pablo, Jimmy. ¿Cómo es? A ver, ¿Quién me va a ayudar ahí? ¿Daner? Ah, eran cazadores de colectores, eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro, usaban el fuego para calentarse, iluminar y cocinarse, también se fabricaban sus instrumentos, eso no es perfecto. Perfecto, está bien, el resumen, todo lo que les he hablado, ¿No? Ya, como que eran cazadores, recolectores, pescadores, también construyeron sus herramientas, usaban el fuego para calentarse, ¡Bien, bien! Buen resumen, buen resumen, ¿Ya? Entonces, acá tenemos, ¿No? En relación a esta descripción mucho más profunda, ya yo les voy a mandar esto al Classroom para que lo vean uno por uno, que es lo que estaban haciendo ahí, ¿Ya? Bueno, vamos a ver que en las cavernas, que eran estos sitios donde ellos vivían, esto de acá es una caverna, ¿Ya? Ellos desarrollaban un arte, ¿Saben cómo se llamaba el arte de las cavernas? ¿La pintura? A ver, ¿Quién sabe? ¿La pintura? Rupestre. Eso, muy bien, la pintura rupestre, ¿Ya? Ahí tenemos pintura rupestre, ¿No? Ya. Pues las primeras creencias, vamos a hablar de las primeras creencias religiosas, intentaban dar explicación a la vida, la muerte, la lluvia o el sol. Buscaron influir sobre los fenómenos naturales mediante ceremonias rituales. Hemos encontrado enterramientos que sugieren las posibilidades de la existencia de ritos funerarios, ¿No? Que habíamos visto nosotros ya antiguamente en uno de los hombres. ¿Se acuerdan en cuál de ellos hemos visto los ritos funerarios? A ver. ¿Se acuerdan o no? ¿Omo ante? ¿Omo ante? Eso, omo antecesor, muy bien, ¿Ya? Entonces, el omo antecesor supuestamente hacía ritos funerarios para enterrar a sus difuntos y mediante estos sacrificios que estos hacían, también tal vez estos tendrían que ver con ceremonias rituales que en algún momento tendría que ver con lo que es los eventos naturales, la lluvia, el clima, todo eso para ir mejorando, ¿No? Luego tenemos las pinturas rupestres, lo que había dicho su compañero. Estas van a estar hace unos 30 millones de años sobre las paredes de las cuevas de los abrigos. Los sapiens sapiens comenzaron a pintar y esculpir motivos diversos, manos, animales, escenas de caza, ¿Ya? Existen diversas explicaciones sobre el significado de estas pinturas, ¿No? Pueden ser rituales mágicos, propiciatorios de la caza o también algunas ceremonias que se llevaban a cabo. Ellos reflejaban sus pinturas en un principio simplemente a sus animales, ¿Sí? Simplemente dibujaban a sus animales. Acá tenemos, mirá. Aquí vamos a ver, van a disculpar, voy a volver ahorita a esto. Después les voy a mostrar esto. Aquí está. Así dibujaban a sus animales, ¿Ya? Pintaban con sangre de los animales, ¿Ya? Y utilizaban algunos otros teñidos naturales. Aquí podemos ver un, esto es como un, a ver, ¿Cómo qué animal es esto? A ver, ayúdenme. ¿A qué animal se parece? Nada, nada de imaginación ahí. A un caballo. Ya, podría ser un caballo, podría ser, no sé, un, un animal, un bisonte de esa época. Aquí están los hombres, ¿No? Aquí están los hombres queriendo cazar a este caballo, ¿No? Esa es su descripción de ellos, ¿Ya? Entonces eso es lo que ellos hacían, ¿Ya? Pues así pintaban sus cavernas, mira. Obviamente es una, una situación un poco más moderno, ¿No? Este dibujo, porque obviamente los hombres primitivos no utilizaban ropa, ¿No? Hay que imaginar eso, ¿Ya? ¿Ok? Entonces utilizaban teñidos naturales, ¿No? A través de eso y empezaban a pintar. En una expresión artística la pintura rupestre. También se dedicaban a hacer estatuillas y grabados, ¿No? Estatuillas son pequeñas estatuitas, ¿Sí? Pequeños muñequitos, ¿No? La humanidad prehispánica o prehistórica también nos ha dejado numerosas muestras de arte mobiliar. Esta se llama arte mobiliar, ¿Sí? Se trata principalmente de reproducciones de animales, bastones, grabados, colgantes de hueso marfil y pequeñas esculturas femeninas llamadas Venus Paleolíticas. Esta, por ejemplo, es la Venus de Wilderford, encontrada en la, en el país de Wilderford, en Europa. Pero se llama su nombre común que le ponen es Venus Paleolítica a este tipo de figura, ¿Ya? Que podría ser un tallado, ¿Ya? De tamaño módico, ¿Ya? En algún momento para poder demostrar, no sé, de repente la figura femenina, ¿No? Como se podía ver en ese tiempo. ¿Ya? Luego del Paleolítico vamos a entrar al Neolítico, ¿Ya? Y en el Neolítico hablamos de la agricultura y la ganadería. Y este se va a dar hace unos 10 millones de años en una zona de Oriente Próximo, como, conocida como creciente fértil. Y se inició con la producción de alimentos, ¿Ya? Que es esta parte de acá. Verde, verde. Aquí, ¿Ya? ¿Ok? Producción de alimentos. Esta nueva etapa de la historia de la humanidad, ¿Sí? Esta nueva etapa de la historia de la humanidad, se conoce con el nombre de Neolítico. La constante observación de los fenómenos de la naturaleza y de los animales fueron el origen de la agricultura y la ganadería. Criaban a sus animales, cosechaban sus alimentos y se sitiaban en un solo lugar. Este lugar, ellos se convirtieron en sedentarios, ¿Ya? Entonces, tenemos ahí las nuevas tareas agrícolas que hicieron necesaria la fabricación de útiles especializados. Por ejemplo, la asada, esto de acá, la hoz y el molino de mano. Para hacer sus huecos, a un principio circulares y luego ya se utilizaban la situación de los surcos. Utilizaban los arados, con esto, hacían los arados, para poder ir poniéndolas, las semillas. A un principio las herramientas eran de piedra pulimentada y luego, con el pasar del tiempo, se fueron añadiendo la madera y finalmente el metal, ¿Sí? Que nosotros vamos a ver, ¿Ya? Entonces, estas herramientas se hacían con materiales como muchas veces el mármol, el granito, o también otro tipo de piedra mucho más dura para que pueda aguantar el soporte del cavado. Luego, después de la siembra, vamos a tener la cerámica. Esta cerámica va a ser considerada principalmente uno de los elementos fundamentales para recoger sus alimentos. Se elaboraba a mano y se cosía directamente en el fuego. Más tarde se dio una especie de horno excavado en el suelo donde se colocaban las brasas y la pieza de cerámica que se quería coser. En ocasiones las piezas se decoraban con incisiones o relieves. Realizaban con un punzón o pintaban después de coserlas, ¿No? La cerámica permitió fabricar recipientes impermeables para almacenar alimentos líquidos y transportar los alimentos sólidos, ¿Ya? Eran jarrones y vamos a ver más adelante la técnica de la cerámica como estilo, ¿Ya? Estilo. Entonces, estos no eran jarrones chicos, eran jarrones grandes como podemos ver en el gráfico, ¿Sí? Donde la gente depositaba sus líquidos y sus sólidos, ¿Ya? Luego tenemos el tejido. Va a ser importante el tejido también en esta época porque el hombre ya va a dejar de lado los cueros, ¿No? Con los que se vestía de los animales y va a empezar a utilizar otro tipo de elementos para elaborar tejidos. Muchas piedras semipreciosas se utilizaban como joyas para ser parte primordial de esta indumentaria y también esto va a desarrollar lo que es la minería, ¿Sí? Primero, el hombre utilizaba fibras vegetales para hacer cestas, a elaborar principalmente tejidos con esta fibra vegetal. Tenemos aquí tejidos de fibra vegetal en el Museo de Etnografía y Folclor. Si ustedes gustan, pueden, si estuvieran por La Paz, pueden pasar a verlo, ¿No? Luego tenemos también lo que es, después del producto de lo que es la fibra vegetal, van a utilizar lo que es el lino, el algodón, la lana y el esparto, que lo vemos ahí, es como lana tosca que utilizan a veces, que utilizaban los hombres primitivos, ¿Ya? Después se empezaron a realizar ropa, calzados, ¿Sí? Primero se hilaban las fibras con el uso, que era un instrumento en forma de cruzada, en el que se enrollaba el hilo, después se inventaron los telares, lo que tenemos en el gráfico, y en los que se han encontrado numerosos, en realidad, de acuerdo a eso, para poder hacer elemento histórico, ¿Ya? Entonces, ya los telares utilizaban, haciendo uso de los huesos de los animales, para poder hacer el tejido correspondiente. Para el teñido utilizaban distintos elementos, ya sea vegetales o animales, para hacer el teñido de las lanas, y así las vestimentas vayan teniendo mucho más colorido. El neolítico es el que se va expandiendo por el resto del mundo, con el sapiens sapiens, homo sapiens sapiens, y va desarrollando lo que vendría a ser una creciente producción de alimentos en todo el mundo, ¿Sí? Ahí vamos a tener, por ejemplo, ¿No? El haba, el maíz, el zapallo, ¿No? En la parte de Europa, ¿Ya? Así también vamos a ir viendo otros productos, ¿No? También el centeno, el trigo, la cebada, que eran elementos muy importantes para ellos. El arroz, por el lado de Asia, ¿No? Vamos a tener también el maíz, la patata, ¿No? La pimienta, la calabaza, ¿Saben lo que es la calabaza, ¿No? Es el zapallo. Las judías son las habas, ¿No? Si conocemos, ¿Ya? Y estos van a desarrollar nuevas técnicas agrícolas, especialmente por el lado de Europa, y luego expandirse hacia el resto de los continentes. Entonces, ¿Cómo se difunde este creciente fervil o la agricultura, ¿No? La agricultura se va a ir difundiendo, ya en India, en el Valle de Indo, en China, en Wangé, en Vietnam, en Sonho, en Centroamérica, en México, y en la parte de los Andes, que es Perú. Se va a ir extendiendo, nosotros vemos acá, ¿Sí? Todo esto de acá. México, Perú, ¿Ya? Aquí vamos a tener India, ¿Ya? Y así, ¿No? Todo el resto acá. Como pueden ver acá, les explica. Ya Vietnam, China, India, ¿Ya? De esa manera, ¿Ok? Los cuatro, allá tenemos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco puntos específicos, cinco y seis puntos, perdón, donde se va expandiendo la agricultura, ¿Ya? Bueno, vamos a ir nosotros identificando, antes de empezar con esto, ¿Ya? Dejaremos encerrado. Y vamos comparando, ¿Ya? Me van a ayudar en las comparaciones para que nosotros vayamos viendo las diferencias, ¿Está bien? ¿Ok? Siempre vamos a utilizar nuestro, nuestra hojita, porque pizarrita no tengo, ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ustedes me van a ayudar, porque yo sé que ustedes han atendido lo que les he explicado, ¿Ya? Muy bien. Tenemos, en la prehistoria, tenemos dos eras, ¿Ya? Aquí vamos a poner un, una tablita. Tenemos la era paleolítica, y la era neolítica. Ahora sí, aquí trabajan ustedes. A ver, Kevin, dame una característica de la era paleolítica. Solo una. Este Kevin no me quiere ayudar. A ver, Fernanda. Viviendo en la casa. Ah, ya, cazadores. Muy bien. Eso. Otra característica, Luis Ariel. Luis Ariel. Pablo y Jimmy. Ya, pues, ayúdenme. Johnny. Nómadas. Ah, ya, eran nómadas. Muy bien. Eso, Daniel. Muy bien. Nómadas. Esos nómadas. Eso, ya. A ver, otra característica. Dayana. Pues, ayúdenme. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué más? ¿Qué más? Eran cazadores, eran nómadas. ¿Qué más? A ver. A ver. ¿Eran recó? ¿Reco? Ya, pues. ¿De conectarse? Eso, ¿eran depredadores? Depredadores. ¿Vivían en? Cuevas. Cuevas o abrigos. ¿Ya? Eso, muy bien. ¿Usaban o no usaban el fuego? ¿Qué dicen? Eso, usaban el fuego. ¿Pintaban o no pintaban? Sí. Eso, entonces, eso se llama pintura rupestre. Hecho. Ya. Ahora, vámonos con lo de neolítico. ¿De cazadores pasaron a ser? ¿Gana? ¿Gana qué? Ganaderos. ¿Eran nómadas? No. ¿Qué eran? ¿Qué eran? Sedentarios. Eso. ¿Eran recolectores? No, ¿eran agri? Agricultores. Eso. ¿En dónde vivían? ¿Vivían en? casas de piedra. Por un momento, ya después ya van a estar. Usaban también el fuego. ¿Ya? Pero en este caso, aparte de hacer la pintura, ¿también hacían? ¿También hacían? Cerámica. Eso. Cerámica. ¿Después? Tejidos. Tejidos. Muy bien. Eso. Cerámica y tejidos, ¿no? Ya. Ok. La era entre la paleolítica y la neolítica hay un intermedio ya entre lo que vendría a ser ser cazadores, etcétera. Eso también eran pescadores. Nos hemos olvidado de pescadores, ¿acabes? Aquí vamos a poner. Estos eran pescadores. Estos también eran pescadores. Eso es el único que ya se ha mantenido después pasando a esta era. ¿Ya? Entre la era entre la era paleolítica tenemos la era mesolítica. después de la era mesolítica tenemos recién la era neolítica. La era que se encuentra entre la era paleolítica y neolítica es la mesolítica es como un es como que el hombre va cambiando de una era a otra en esta era mesolítica que no tiene características tan específicas. ¿Ya? por eso es que no se habla mucho de la mesolítica en la prehistoria más se habla de la paleolítica en la neolítica y con estas características que hemos ido viendo hemos ido observando. ¿Ok? Entonces ya después el hombre a ver dejaremos de compartir acá ok antes de antes de seguir antes de seguir yo necesito saber si hemos podido captar o no hemos podido captar la información que acabamos de hacer a ver ¿Quién se anima a decirme las características de la era paleolítica? ¿No ven? Vamos, vamos a ver ¿Cómo es? Ya pues muchachos quiero saber si me entendí o no si no vamos a tener que volver a explicar ya pues a ver ¿Y a qué dices? Vamos a meter no la escuché a ver dime Fernanda a ver explíquenme ¿Cómo era el hombre de la era paleolítica? ¿Qué hacía? ¿Cómo vivía? A ver que eran cazadores y recolectores ¿Qué más? Que utilizaban el fuego perfecto ¿Qué más? A ver que fabricaban sus instrumentos ya eso muy bien ahí te faltó ¿Dónde vivían? Kevin en cuevas en cuevas o en cuevas o abrigos eso cuevas o abrigos ¿No? ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo nosotros ¿Ya? Ahora ¿Cómo era el hombre de la era neolítica? A ver ¿Qué me dice? Luis Ariel Este es Luis Ariel A ver Johnny ¿Están sedentarios? Hecho muy bien Fernanda ¿Qué más? ¿Sedentarios después? Agricultores se dedicaban a la marinería Eso marineros Sí ¿Después? Se dedicaban a la cerámica también hacían sus propios tejidos ¿Eran pescadores? También eran pescadores era la única similitud con los de la antigua era ¿No? Pescadores ¿Ya? Nos hemos olvidado indicar que en la era neolítica también eran mineros ¿No? Porque hablábamos acerca de lo que ellos extraían minerales para hacer algunos elementos ¿Ya? De su época como decoraciones en sus vestimentas y demás ¿No? Entonces ahí vamos a ver nosotros ¿Ya? A ver ¿Dónde estamos? ¿Ya? Ok Vamos a pasar aquí ¿Ya? El hombre primitivo llamamos primitivo porque estamos hablando de la época prehistórica ya no tanto de que ya es un hombre que no sabe nada lo que hace ¿No? Empezaba a desarrollar sus ciudades a partir de aldeas ¿Ya? Empezaba a construir las aldeas Estas aldeas se encontraban en lugares elevados ¿No? Estas aldeas eran autosuficientes porque se abastecían a ellas mismas a través de la cosecha ¿Ya? En Turquía hace 7000 años se vieron las aldeas más antiguas ¿Ya? En el Catal Uyuk se llamaba esa aldea ¿Ya? Entonces si bien estaban pegadas unas a otras y se accedía por el techo dentro podían haber santuarios ¿Ya? ¿Ok? Bueno no abría puertas en esas épocas tal vez el hombre primitivo prefería digamos cubrir todo su terreno para poder experimentar la vivencia y obviamente después ya se va a inventar lo que son las puertas ¿No? Y empezaron a construir así sus sus aldeas poco a poco ¿Ya? Luego de la piedra el hombre descubre los metales ¿No? Y vamos a tener el primer metal conocido que fue el cobre hace 5000 años antes de Cristo ¿Ya? Este era muy blando y los utensilios se deformaban muy rápidamente porque era un metal muy fácil de moldear el cobre ¿Ya? Entonces como que de repente el cobre no era factible para hacer sus herramientas utensilios y demás entonces tuvieron que inventar el bronce ¿Ya? Y aquí se va a inventar una de las técnicas más importantes que viene a ser la metalurgia ¿Ya? la metalurgia va a ser la fundición de dos metales para unirlos y crear uno nuevo y tenemos al bronce de hace 3000 años antes de Cristo y era un metal mucho más duro mucho más factible para poder utilizarlo ¿Ya? Pero después hace 2000 años antes de Cristo se empieza a trabajar lo que es el hierro y el hierro es un metal mucho más fuerte no necesita aleación entonces este le servía para fabricar sus armas y sus utensilios agrícolas o sea sus herramientas de trabajo ¿Ya? Entonces volvemos a recapitular ¿Ya? Una vez que el hombre descubre el metal entonces su vida va mejorando entonces lo primero que descubre es el cobre ¿Ya? Para establecer que el cobre era muy blando y difícil de formar porque se deformaba todo 5000 años antes de Cristo después viene el bronce el bronce es la aleación entre el cobre y el estaño utilizando la metalurgia para convertir en un metal más duro 3000 años antes de Cristo y luego viene el hierro que es el metal más fuerte que podemos ver nosotros ¿Ya? Y este va a ser más trascendental para la fabricación de armas fabricación de utensilios para el trabajo en la tierra ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver mira al principio empezó a trabajarse en el metal en frío que fue el cobre no necesitaba calentarse para nada la verdadera metalurgia surgió más tarde cuando se aprendió a utilizar la forja ¿Sí? Metalurgia ¿Ya? Entonces la metalurgia era la fundición del bronce y consistía en fundir este metal en un horno y darle forma deseada ¿No? Acá se lo hacía vaciando en moldes como vemos en el dibujo ¿Ya? Así es como vamos viendo nosotros ¿Ya? ¿Ya? Aquí la gente trae el mineral ya escogen el mineral ¿Ya? Después extraen la pieza metálica luego la van a fundir en estos hornos acá ya la están fundiendo acá ¿Ya? Y una vez que lo funden lo van a vaciar en moldes ¿Ya? En estos moldes en tierra para que se enfríe y luego lo van a juntar para empezar a trabajar ¿Ya? Entonces de esa forma van a hacer el bronce que era un metal muy muy suave de trabajar Bueno para el hierro para fundir el hierro se tuvo que establecer la siderurgia que era una tecnología más compleja porque requería más temperaturas más altas temperaturas primero estaba la metalurgia y luego la siderurgia cuando hablamos del hierro es de la siderurgia cuando estamos hablando derritiendo el hierro ¿Sí? Ok ¿Ya? La metalurgia era una actividad que requería verdaderos especialistas ¿Ya? A medida que las sociedades se hicieron más ricas aparecieron oficios como los joyeros los herreros los ceramistas la producción de nuevas mercadencias estimuló el intercambio es decir el comercio y esto va a generar las nuevas técnicas de navegación ¿Por qué? también en esta época se va a inventar la rueda estamos hablando de la época del Homo Sapiens Sapiens ¿Ya? ¿Verdad? Homo Sapiens Sapiens entonces desde a partir de que el hombre empieza a investigar cómo desarrolla su inteligencia entonces le va a dar factibilidad a todos los materiales que vamos nosotros aplicando ¿Ok? A ver si hemos entendido a ver si hemos entendido lo que les he ido explicando ¿Ya? me van a decir si estoy hablando muy rápido para que yo pueda un poco hablar más lentito ¿Ya? ¿Ok? Entonces de todas formas es importante que no queden con la duda ¿Ya? Es importante eso Bueno vamos a hablar ustedes me van a ayudar a hacer este este esquemita que vamos a realizar a continuación ¿Ya? Bueno ya hemos hablado de las edades ¿No? Eras ahora vamos a hablar de los metales ¿Qué metal es primero? A ver ¿Qué metal era primero? Cobre ¿Cobre? Ya dices que es cobre vamos a verificar la información contigo ¿El cobre después? ¿El cobre? Pestaño Ya ¿Tenemos él? ¿Bron? Bronce Eso ¿Y luego él? ¿Y él? Y eso Eso ¿El bronce? ¿Qué es el bronce? Es la fusión la unión fusión de Dos metales ¿Cuáles son? El cobre y el estaño Eso ¿Cómo se llama esta esta fusión? ¿Cómo se llama esa fusión? Metalurgia Eso ¿Qué es la metalurgia? Fusión de dos metales Eso fundición fundición de metales Muy bien Ya ¿El hierro? ¿Qué técnica utiliza para su fundición? SIDE SIDE Esta es una fundición a más altas temperaturas Temperaturas ¿Ya? Ahí vamos a tener Ahora bien hablando de años ¿Hace cuánto estamos con el cobre? A ver Vamos a decir ¿Hace? Cinco mil años Eso cinco mil años antes de Cristo ¿No? Ya Con el bronce Con el bronce Hace Tres Tres mil años Y con el hierro Dos mil años Eso Muy bien Hace dos mil años ¿Ok? Entonces Ahí nosotros vamos a ir viendo Caramba Siempre me hago bolos con esto Ahí nosotros vamos a ir viendo de qué se establece esto ¿Ya? La edad de los metales Cobre bronce hierro El cobre hace cinco mil años era muy muy suave muy difícil de moldear porque se desmol o sea hacías alguna figura y se te deformaba y ahí van a inventar el bronce que es la fusión del cobre y el estaño hablamos de la metalurgia que es la fundición de estos metales hace tres mil años antes de Cristo Luego ya van a descubrir el hierro y el hierro se va a fundir con la siderurgia y esto es a más altas temperaturas que en la metalurgia y eso va a ser hace dos mil años y el hierro va a ser mucho más factible porque va a ser más duro de manejar más fuerte y rompible ¿No? ya no va a ser un metal de situación por ejemplo con el caso del cobre el metal como era frío se podía desintegrar fácilmente en el caso del estaño del hierro ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener estas tres edades en los metales ¿No? Las edades de los metales ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí nosotros vamos a ver en la era en la época del sapiens sapiens ¿Ya? Eso vamos a ir identificando ahí ¿Está bien? ¿Ok? Entonces ya claro después de la metalurgia de la siderurgia se va a inventar lo que es el comercio y se van a crear las primeras ciudades que nosotros vamos a ver a continuación ¿Ya? ¿Cómo eran las primeras ciudades? ¿Ok? Mira acá tenemos las primeras ciudades de la época prehistórica Primero vamos a ver las aldeas neolíticas porque estamos hablando ya de la era neolítica ¿Ya? Y estas se van a ver principalmente en Oriente Próximo esta población va a empezar con las aldeas luego los edificios luego las murallas ¿Ya? Para defenderse convirtiéndose en verdaderas ciudades ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se va a establecer lo que vendría a ser el sedentarismo o sea cuando ya se van a establecer las ciudades se tiene que buscar protecciones para estas ciudades y por eso se va a crear murallas para poner a las ciudades con protección ¿Sí? Acá vamos viendo mirá donde teníamos una ciudad por acá nos hemos ido mucho esto mirá aquí estamos ¿Ves? Con pequeñas aldeas así empezaba el hombre ¿Sí? Así empezaba el hombre y luego edificaciones un poco más grandes ¿Sí? Donde ya no solamente vivía una sola persona sino varias personas y así y se establecía este proceso ¿Ya? Pues se le daba mucho más valor al proceso de la vivienda Pues las primeras ciudades van a desarrollarse principalmente con estos grupos sociales ¿No? Los cuales van a necesitar que alguien vaya a a dirigirlos a en cierto sentido a poder gobernarlos y a este recibía el nombre de caudillo o de rey ¿Ya? quien era elegido por los ciudadanos ¿No? ¿Ya? Y este gobernaba la ciudad y les daba tareas a sus a los conciudadanos quienes dependían de sus órdenes ¿Ya? En el caso de este del caudillo ¿Ya? Ok esto ya mañana no vamos a ver esto porque si no vamos a les voy a dejar ahí pendiente porque ya va a ser ya nos va a dar el tiempito para poder terminar la clase ¿Muy bien? Ok entonces volvemos a preguntar ¿Ya? Volvemos a preguntar estamos aquí ¿Cómo se conformaron o no? ¿Cómo se fundaron las ciudades? ¿A partir de qué? A ver primero eran primero eran al al de parece que estuviera enseñando chicos de primero de primaria al de aldeas luego de las aldeas ¿Eddie? ¿Edifica? Edificaciones ¿Ya? ¿Luego de las edificaciones? Murallas Murallas Eso ahí teníamos ¿Quién dirigía estas ciudades o a quién se le daba el papel de dirección A ver ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo es? ¿Cómo se llamaban? Otra vez vamos a empezar niños ¿Cómo se llamaban? K-U K-U y Dios eso o Odillo o Rey ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros la fundación ¿Ahora qué daba paso a esto? ¿Ya qué daba paso? Bueno se fundaron ciudades ¿Qué daba paso esto a la fundación de ciudades? Y vamos a ver actividades que generaban esto a partir de la fundación de las ciudades comercio ¿Sí? Después desarrollo de actividades desarrollo de actividades destinadas por el rey o caudillo ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a tener esto ¿Está bien? Pero también en esas épocas ellos tenían miedo que les ataquen por eso es que buscaban defensa a través de las murallas ¿No? Tipo terrenos feudales pero todavía no estamos hablando del feudalismo eso lo vamos a ver ya en la edad media ¿Ya? Entonces ahí tenemos ¿Ya? ¿Ok? Bueno yo espero que no haya habido problemas hemos repasado bastante ¿Sí? Espero que haya sido de mucha utilidad la clase de hoy De todas formas yo mañana ya vamos a terminar esto de la prehistoria y les voy a dejar el material para que ustedes lo puedan repasar y el día lunes vamos a tener una pequeña prueba acerca de esta de esta edad ¿Ya? La prehistoria ¿Está bien? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo decimos en el regimiento? A ver ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen ustedes? Ok Ya Muy bien ¿Ya? ¿Qué dices Pablo Jimmy? ¿Cómo se responde? Ninguna He hecho Ninguna El Pablo Jimmy está aturrando ¿Y cómo va esa energía? A ver Ok Muy bien Entonces nos vamos viendo mañana a las cinco y media ya con la materia de geografía ¿Ok? ¿Está bien? Se van a cuidar mucho y nos vemos mañana ¿Ya? Chao 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 ¡Chau! Gracias por ver el video